Eduardo, la gran cantidad de personas que murieron en el 2019 producto de esta enfermedad. El viceministro de salud, Roberto Consenza, ha confirmado que durante la semana epidemiológica número 4 del 2020, ya se ha reportado el fallecimiento de dos pacientes más a causa del dengue grave, por lo que suman cinco los hondureños que han muerto producto de esta enfermedad. Se han reportado 125 casos de dengue grave que han causado la muerte, como ya lo mencioné, de cinco hondureños, de los cuales tres fueron confirmados en laboratorio. Uno fue descartado y dos que no obtuvieron las muestras, por lo tanto pasan a la fase de certificación. Y mucha atención, Cecia, aún continúa la matrícula en importantes colegios. A pesar de que ya se iniciaron las clases, continúan matrícula algunos importantes colegios de la capital.